Romeo Santos fue papá de dos nuevos bebés El rey de la bachata realizó un posteo muy especial en sus redes sociales en el que mostró la primera foto de su segundo hijo y de su último disco, Utopía. Mira la imagen, en la nota. En enero trascendió que Romeo Santos esperaba su segundo hijo. Sin embargo, en aquel momento el cantante se llamó al silencio y no confirmó la noticia. . Luego de unos meses de hermetismo y misterio, el rey de la bachata finalmente decidió gritar a los cuatro vientos que fue padre junto a su mujer, con quien está en pareja hace diez años. . En Instagram compartió los piecitos de su bebé, que sería un varón. . . Pero esa no fue la única buena noticia que se ve en el posteo. . . Romeo Santos aprovechó el nacimiento de su hijito para compartir el otro bebé que llegó a su vida, su nuevo disco, que lleva como título Utopía. . 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 Sin embargo, en aquel momento el cantante se llamó al silencio y no confirmó la noticia. . 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 Aprovechó el nacimiento de su hijito para compartir el otro bebé que llegó a su vida, su nuevo disco, que lleva como título Utopía. Mis dos nuevos bebés este año, escribió el artista y sorprendió a sus millones de seguidores. El rey de la bachata realizó un posteo muy especial en sus redes sociales en el que mostró la primera foto de su segundo hijo y de su último disco, Utopía. Mira la imagen, en la nota. En enero trascendió que Romeo Santos esperaba su segundo hijo. Sin embargo, en aquel momento el cantante se llamó al silencio y no confirmó la noticia. El rey de la bachata finalmente decidió gritar a los cuatro vientos que fue padre juntos. Y le preguntó a su mujer, con quien está en pareja hace 10 años. En Instagram compartió los piecitos de su bebé, que sería un varón. ¿Qué es el rey de la bachata? 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 Pero esa no fue la única buena noticia que se ve en el posteo. Romeo Santos aprovechó el nacimiento de su hijito para compartir el otro bebé que llegó a su vida, su nuevo disco, que lleva como título Utopía. Mis dos nuevos bebés este año, escribió el artista y sorprendió a sus millones de seguidores. ¿Qué es el rey de la bachata? El rey de la bachata realizó un posteo muy especial en sus redes sociales. En el que mostró la primera foto de su segundo hijo y de su último disco, Utopía. Mirá la imagen, en la nota. En enero trascendió que Romeo Santos esperaba su segundo hijo. ¿Qué es el rey de la bachata? 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 En ese momento el cantante se llamó al silencio y no confirmó la noticia. ¿Qué es el rey de la bachata? ¿Qué es el rey de la bachata? ¿Qué es el rey de la bachata? En Instagram compartió los piecitos de su bebé, que sería un varón. Pero esa no fue la única buena noticia que se ve en el posteo. . Romeo Santos aprovechó el nacimiento de su hijito para compartir el otro bebé que llegó a su vida, su nuevo disco, que lleva como título Utopía. . Mis dos nuevos bebés este año, escribió el artista y sorprendió a sus millones de seguidores. . . .